¿Qué es el proyecto TALA 2022? Esto es el proyecto TALA 2022. El TALA es el árbol emblemático de la provincia de Buenos Aires y la idea fue desarrollar un proyecto que permita cambiar toda la infografía que tenían las plantas por una infografía nueva que tiene distintos activadores, que son códigos QR, que realizan estrategias de búsqueda en forma automática, en tiempo real, que brindan información sobre cada planta y específicamente sobre el grupo de especímenes de plantas medicinales, que son aproximadamente unas 40. Este proyecto es único en su tipo. Nosotros venimos trabajando desde el año 2012 con códigos QR en el área educativa y pasando por la puerta de este arboretum, veía muchas veces que toda la infografía no tenía códigos, entonces le propuse al director, a Néstor Bayón, incorporar códigos QR como un puente analógico digital. O sea, que alumnos, docentes, investigadores y el público general, al escanear un código, pueda acceder a información sobre esa planta, sobre sus efectos y sobre todo a material científico, gratuito y en tiempo real. No hay antecedentes a nivel mundial de algo como esto. Sí hay jardines botánicos con códigos QR, pero no hacen, digamos, el switch a realidad aumentada a nivel cero que te permite esto. Nosotros estamos usando un tipo de código QR que desarrollamos en nuestro laboratorio, que son códigos QR de función mixta con complemento. Esa es una variedad de códigos gratuitos que permite, como ya les decía, que no sea intrusivo el código, la persona que lo escanea ya sabe lo que va a producir. Estamos en el arboretum de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en donde hemos implementado para apoyo de la docencia y del público en general de nuestra ciudad, esta señalética nueva en donde incorporamos el uso de los códigos QR. Acá tenemos una colección valiosa, la más rica que hay en la ciudad de La Plata, en donde hay 296 especies, muchas de ellas nativas, casi la mitad. Y como hemos conocido, hay un 40% de estas especies que tienen valor medicinal. Los alumnos hacen uso de esta nueva tecnología, que les brinda información para poder estudiar, como así también el público en general que nos visita diariamente.